Vamos a... ¿Por qué no la presentás mientras tanto a Ana Sofía? Sí, sí. Dale. Perfecto, perfecto. Bueno, Ana Sofía Gemio es socióloga y doctora de Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigadora en el Centro de Estudios sobre Genocidio y como docente en la maestría en Universidad Cultural, ambas de la UNTREF, de la Universidad de 3 de Febrero. Y la entrevista de hoy, que le realizamos desde aquí, desde todo el fuego, para que la audiencia comprenda, tiene que ver con el libro que escribió ella, que se llama Tras las Huellas del Terror, el operativo de independencia y el comienzo del genocidio en Argentina. Creo que la tenemos en línea, Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Mauro. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos y por hacerte presente aquí en nuestro programa. Estamos presentes aquí con el compañero Javier y Daniel de Santis, que están en el estudio. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Ana Sofía. Buenas tardes. Bueno, Ana, leyendo tu libro, que estuvimos ahí debatiendo un poco acerca del libro, yo te voy a hacer una pregunta general para que la audiencia comprenda de qué se trata y después nos vamos metiendo, digamos, a lo específico. La represión que comienza en un determinado momento y que la ruptura, por lo menos el revisionismo, la ruptura que hace la DAL 24 de marzo, ¿comienza antes o se desarrolla a partir de ese día? Bueno, la pregunta parece simple, pero es compleja. Podemos hacer como dos o tres puntuaciones. La primera es que la represión como represión existe desde que el Estado-Nación es Estado. O sea, que existe represión, bueno, no vamos a hacer todo el raconto, que entiendo que la audiencia que los escucha ya tendrá como alguna idea, ¿no? Ahora, no es lo mismo decir que el Estado reprime que pensar las maneras en que reprime, porque también las maneras en que lo hace tienen que ver con los objetivos que se proponen. No era lo mismo la ley de persecución al anarquismo a través de la ley de residencia no buscaba el mismo objetivo que el genocidio. Son dos cosas distintas, ¿no? Yo siempre digo que la manera por ahí más fácil de visualizar esto es decir, bueno, ¿qué cambia con el operativo Independencia? Ahora, cambia que por primera vez en la Argentina hay un sistema de campos de concentración. Que el Estado decide, en vez de torturar, encarcelar a los detenidos, incluso asesinarlos, tirar los cadáveres, en lugar de hacer todo eso, lo que decide es montar todo el mismo sistema que usa para castigar normalmente y perseguirlo monta clandestino y aparece un sistema de campos de concentración. Y eso no había antes del operativo Independencia. Y también es erróneo decir que eso comienza con la dictadura militar, porque no comienza ahí, sino que comienza en el 75. Entonces, esa es quizá la manera como más indicativa de decir qué significa este cambio entre un momento y el otro. Claro. A ver, si comprendo. O sea, veníamos con la represión de la AAA, de los distintos grupos parapoliciales que tenían una metodología particular que era el asesinato, tirar los cadáveres, etc. La exposición, digamos. Ahora, en este que vos lo planteás como momento de emergencia, es donde el Estado empieza a cobrar una nueva metodología que tiene que ver con la aparición de los centros clandestinos de detención. Exacto. Y entonces ahí nos podemos preguntar como segundo punto. Está bien, ahí aparecen. Pero ¿qué cambia con eso, no? Más allá, por supuesto, cambia en que las personas empiezan a ser secuestradas, desaparecidas, pero más allá de eso, ¿por qué hay un cambio en la forma en que el Estado reprime y percibe, no? Y ahí es donde nosotros postulamos, desde el equipo donde estamos, con una larga tradición que hay acá en Argentina, que en realidad todo el sistema de campo de concentración forma parte de un genocidio porque el objetivo que tiene el genocidio con los campos de concentración, con los desaparecidos, con el secuestro, no es sólo la víctima directa, no es sólo el sobreviviente al que secuestra, la persona que desaparece y su familia, sino que todas esas personas a las que se persigue, de alguna manera son el medio para dar un mensaje a otros, ¿no? O sea, lo que decimos, la frase con la que a veces resumimos esto es que el genocidio, de alguna manera, a través de los muertos, lo que hace es buscar dominar a quienes quedan vivos, porque son los que quedan vivos los que registran lo que está pasando y los que de alguna manera, lo sepan o no, más o menos conscientemente, van a ir cambiando sus formas de vida, sus formas de pensar, sus valores, porque se van a ir dando cuenta, casi en una actividad pedagógica del terror, que cuando uno tiene ciertos valores, hace ciertas cosas, o hace ciertas conductas que le parecen normales, coge riesgo. Y cuando vos percibís eso, cambias inmediatamente, o vas a cambiar muchas de tus costumbres, tus maneras de ver el mundo. Eso es lo que produce el genocidio. Produce un terror a través del campo de concentración de los desaparecidos que cambia a la sociedad que es contemporánea a eso que está pasando. Claro, y ahí creo que es interesante, digamos, para traerlo al presente y recuperar esto que vos estás hablando, el momento de la lucha de clases. Porque el genocidio lo que intenta derrotar, entiendo, es no a una organización impuntual, sino a toda esa fuerza social que se había compuesto por, digamos, las distintas fuerzas componentes del pueblo. Exacto, porque entonces hoy vamos haciendo preguntas como en escalón, ¿no? Ahí uno puede hacer la siguiente pregunta, que es, bueno, ¿para qué necesitaba el Estado implementar un genocidio? ¿Por qué era necesario este terror y esta transformación? Entonces ahí existe como la explicación un poco más canonizada, es que el Estado perseguía a los militantes, a los activistas, digamos, que buscaba desactivar las organizaciones sociales que había para de esa manera implementar un modelo neoliberal. Lo que nosotros planteamos es, eso es así, pero todavía hay una cosa más, y es que en el desarrollo de la lucha de clases, y sobre todo en el periodo que comienza en 1955 y hasta el genocidio, lo que hay es un proceso de aprendizaje y de acumulación de experiencia del campo popular. Una experiencia que no se manifiesta solamente en el militante individuo ni en la organización, sino que se va a ir manifestando en todo el tejido social. Entonces cuando uno habla de una determinada cultura, de una determinada manera de entender por qué funcionaban las organizaciones, porque las organizaciones tenían quien los siguiera, lo digamos así, ¿no? ¿Qué es un delegado sindical si nadie le va a la asamblea? No es nada, puede tener unas ideas buenísimas, pero si ningún trabajador va a sus asambleas, nadie le da bola, no tiene ninguna incidencia en lo que hace. De alguna manera, por eso, un planteo del libro es pensar que en realidad, pensar el camino inverso, ¿no? Que el genocidio lo que busca no es solamente destruir a un militante o a una organización, sino destruir el camino que hace posible que ese militante y esa organización existan, ¿no? Y ese camino tiene que ver con maneras en que uno llega al mundo, se entera, y entonces si tengo que codear al de al lado, lo codeo con tal de llegar, o si no, en realidad el rico es el que tengo en la vereda de enfrente, los que son mis hermanos y los de mi clase son los que están en la misma que yo, bueno, todas estas cosas se van aprendiendo, milite o no milite, nazca donde nazca dentro de esta sociedad. Y la idea de transformar la sociedad, precisamente, es transformar esa cultura. Qué interesante, Ana, lo que nos decís desde el libro, porque son cosas que nosotros cotidianamente, digamos, estamos discutiendo. Ahí Daniel creo que quería preguntar algo. No, no, yo iba a preguntar si... Perdón, Javier. Javier. Yo iba a preguntar si esto era un poco el concepto que ella plantea ahí de territorialidad social, esta idea de que no solo avanza sobre militantes o activistas, sino que avanza directamente sobre la población. Exactamente. Y en realidad yo creo que... Es así. ¿Por qué puede aparecer este concepto de territorialidad? Porque a veces uno en el fondo dice, bueno, esto no es que está diciendo algo del todo nuevo. ¿No? Esta idea de territorialidad, esta idea de transformar la cultura, no dice algo del todo nuevo. Lo que pasa es que hay un proceso de avance en el conocimiento sobre lo que ha pasado, que también nos permite hacer nuevas preguntas, y también es cierto que el caso que yo estudio, hacen la pregunta desde un lugar particular, que es el sur tucumano. En ese sur tucumano hay una política de ocupación territorial. Entonces, de alguna manera, el fenómeno mismo que uno estudia te pone, no es que solito te lo muestra, pero de alguna manera pone en cuestión, pone sobre el tapete la dimensión territorial. Algo que a veces está menos trabajado en otros casos de la historia de los 70, porque queda más centrado en el lugar del centro clandestino, el lugar de tal o cual organización, tal o cual ámbito de militancia. Algo que, por ejemplo, no pasa en los 90. A partir de los 90 y los movimientos sociales, aparece con fuerza la idea de pensar la territorialidad. Entonces, yo también pienso que esta categoría, que a su vez tiene su historia, a través de Lito Marín, de Inés Izaguilla, tiene una historia larga. Pero vuelve en este momento hija de su tiempo también, porque hoy hay, por las características que asume la lucha de clases, hoy hay toda una pregunta también acerca de la incidencia del territorio, cómo pensar la organización y el territorio. Entonces, de alguna manera, es esa pregunta. Hija de este tiempo, puesta a pensar o para ayudar a pensar aquella historia. Vos sabés, Ana Sofía, que ustedes, Inés Izaguirre, mi amiga pudo decir Inés Izaguirre, porque ella fue la persona que me dijo por primera vez, ¿por qué no lo escribís? ¿Y te parece? Sí, sí, escribí lo que dijo. Y bueno, ahí empecé a escribir. Así que Inés está en el corazón. Claro, y ella, además, una persona tan comprometida y tan generosa, tan generosa con todo lo que hacías. Entonces, a mí también me parece que forma precisamente de todo esto que estamos hablando, de recuperar nuestras tradiciones. A veces aparece la idea de que la tradición es una idea conservadora, y hay tradiciones que son revolucionarias. Y además no hay nada más neoliberal que pensar que uno viene de un repollo, que es un clavel del aire, que se hace a sí mismo auténticamente, ¿no? Entonces, todo el ejercicio de reconocer y de armar la tradición, el legado del que uno viene, por qué puede pensar lo que piensa, reconocer esos que están por atrás y que han permitido este pensamiento, bueno, forma parte también de intentar recomponer esos vínculos que precisamente el genocidio ha querido bollar. O de alguna manera romper, haciéndonos poder dimensionar solo nuestro creciente inmediato. Te decía que su libro del 2010, Terrorismo, Genocidio y Guerra Civil en Argentina, bueno, da respuesta a algunos debates que tuvimos en el 76, 77, e incluso lo que el concepto de territorialidad también da respuesta a otros debates que tuvimos en aquel momento. Uno de los debates por los cuales se dividió el PRD fue si la derrota había sido solo de la vanguardia o del conjunto del pueblo. Bueno, creo que, pasados estos años, ese debate ha quedado saldado y no solo saldado, sino que explicado detalladamente por todo este trabajo que has hecho vos y que están haciendo ustedes. Sí, y bueno, la verdad que la derrota, escuché, ahora no me acuerdo a quién, a alguien que decía que Marx había dicho, o sea, todo esto puede ser una fake, pero no importa, la frase igual está buenísima, que lo más duro de la derrota y lo más triste de la derrota es que la gente no se acuerda por qué había peleado. Y en realidad, yo creo que esa ha sido una de las marcas más hondas cuando nosotros hemos empezado el proceso de trabajo en Fama y Ya, la enorme dificultad que había para poder recuperar en todos esos relatos del horror, los relatos que tenían que ver con la organización, la dignidad y la historia de lucha de los trabajadores, ¿no? Y eso es algo que hasta el día de hoy sigue siendo muy difícil de hacer emerger, digamos, ¿no? Entonces, me parece que efectivamente la derrota ha sido grande, pero que junto con la derrota también los canales de transmisión horario subterráneo siempre funcionan, ¿no? Y de alguna manera el río está sonando ahí bajito para el que pueda poner la oreja. Sí, decirlo de nuevo porque me pone contento, ¿sí? Sí, sí, sí. Suena bajito, pero uno pone la oreja y escucha. Qué bueno. Bien. Sí, hay justamente en tu libro leía esto de que recuperar, digamos, la recuperación en la memoria de la militancia era algo muy complicado, algo que estaba de manera subterránea, ¿no? Y que costaba inclusive nombrar, por ejemplo, a la guerrilla. Exacto. Era como un tema tabú y esto tiene que ver con la ruptura de la identidad, de la autonomía, de las relaciones sociales que forjaron esa fuerza, digamos. Sí, totalmente. Y además, como el estigma ha sido... El estigma está fundado en el horror. No es un estigma solo de te digo cosas feas, es por eso te torturo, te secuestro y te desaparezco. Entonces, ha tenido tanta potencia que de alguna manera expande sus efectos a cualquier militancia. Entonces, desde ya la guerrilla está totalmente, sigue estando fuertemente estigmatizada, pero además eso también extiende como una cierta desconfianza a hablar de otros tipos de actividades organizativas. Y a veces no es solo miedo, a veces también hay una cuestión de cómo uno pregunta. Yo me acuerdo que en los juicios y a veces en las entrevistas nos pasa, uno le dice bueno señor, ¿y usted tenía participación sindical y política? No. Ah, ¿y qué hacía? No, cuando había huelga yo iba. ¿No? Y yo ahora soy delegado. Puede ser que a veces uno digamos, uno tiene forma de una cierta manera de la historia de la militancia que no necesariamente coincide con la manera en que ellos perciben su propia trayectoria. Entonces también ahí hay toda una cuestión que es escurridista, que es bueno, ¿cuánto de eso es un efecto del terror? ¿Cuánto de eso es una forma de percibir como algo natural y que no es muy digno de ser contado porque uno era laborante e iba al sindicato? No ven en eso nada digno del relato, ¿no? Bueno, hay todo un mundo ahí a explorar que es bien interesante. Ahí, Daniel o Javi tienen alguna pregunta. Yo tengo una más. No sé. Dale. Va, yo no sé. Dale y después yo tenía una, pero dale vos. Dale, bueno. Ana, ¿por qué el operativo independencia es un hecho que incomoda en la historia reciente argentina? Yo creo que incomoda porque te obliga a llevar el debate más allá de determinados consensos edulcorados. por calloñera nomás, por ponerle picante, le voy a poner la imagen en la película de 1985 la mamá, era la mamá de Estrasera, no, la mamá de Ocampo diciendo qué horror que torturen embarazadas, ¿no? Entonces, hay un consenso que se puede construir y que no lo estoy deslegitimando, no es poca cosa y además con mi ley en la puerta uno empieza a valorar ese tipo de consensos, no es que no los valore. Pero es un consenso de alguna manera, sí, la palabra podría ser edulcorado o pampito, le digamos también, ¿no? El operativo independencia te obliga a profundizar ese debate porque en el fondo tenés no sólo que decir que está mal perseguir al que piensa diferente, sino que también tenés que decir que está mal perseguir y asesinar al que quiere hacer una revolución social y ahí ya no hay tanto acuerdo y también tenés que profundizar el debate y decir bueno, está bien que por un cambio social podamos llevar tan allá a la lucha que no sé profundice la crisis de un gobierno constitucional sí o no bueno, todos esos debates los tenés que profundizar con el operativo independencia está bien que el Estado persiga a ciertos opositores es legítimo siempre es legítimo a veces ¿no? todas esas cuestiones el consenso construido alrededor de la dictadura militar que en el fondo es el consenso sobre la noción básica del Estado constitucional de derecho burgués ese consenso no lo tenés que tocar en cambio el operativo independencia te saca de ese lugar y tenés que discutir otras cosas y entonces por eso es incómodo porque bueno, ahí el momento donde estamos todos de acuerdo comienza a disiparse y comienzan debates como más complejos debates que a todo Estado se pueden dar en determinado no es que no se puedan dar pero tienen sentido político e interés político probablemente en determinados momentos históricos probablemente como te decía recién con mi ley al frente y un consenso como más básico no está mal ¿no? sí bueno una consulta más de índole personal pero quería saber bueno, no lo sé si ya el libro lo presentaron allá en la provincia en algún momento desde que se publicó ¿y qué generó allá? porque obviamente sé que es un tema yo soy hijo de tucumanos exiliados precisamente yo nací en 76 y sé que es un tema que todavía allá es muy ríspido no sé si lo pudieron presentar y qué generó quizás allá a nivel social bueno mira hay una situación profundamente paradójica que es que yo voy miles de veces trabajo ahí desde hace 20 años con distintos grupos 20 no pero más de 15 seguro y no hice todavía una presentación allá en el libro tiene como sus bemoles salió en el medio de la pandemia hice una presentación virtual en fin tiene como algunas cuestiones pero no no hice concretamente no lo siento igual como que no haya hecho porque como estoy yendo todo el tiempo a trabajar en el medio voy llevando libros y voy hablando con gente y hacemos eventos sobre otras cosas y se habla del tema entonces en el fondo no siento como que no sé qué va a pasar porque ya está circulando mis sensaciones las veces que he podido presentar algunos de estos resultados o en actividades o en talleres o en lo que sea si yo te diría como la satisfacción que me da es el hecho de sentir que hay algo de la propuesta de cómo interpretar el operativo independencia que le hace sentido a mucha gente que le hace sentido me refiero concretamente a que ayuda a interpretar esa vivencia y esa sensación de por qué nos perseguían si no éramos guerrilleros que eso ese es quizás el concepto como el concepto en general más fuertemente instalado en el sur a nosotros nos perseguían porque decían que buscaban a los subversivos pero nosotros no éramos subversivos ese es el nudo del problema en las memorias de los sectores populares entonces a mí me parece que poder contribuir con ciertos sentidos que ayuden a en todo caso cambiar la pregunta o en todo caso encontrar una explicación a esa vivencia es algo que bueno podría llegar a ser un aporte y en el fondo también en cuanto a los debates más profundos que pueden suceder en Tucumán es cierto que nosotros en estos trabajos siempre circulamos en el ámbito de los sobrevivientes de escuelas etcétera etcétera donde hay una cierta empatía por lo menos concretamente no nos ha tocado ponerle discutir con busistas por decirte lo de una manera sencilla bueno no sé cómo estamos con el tiempo porque esta dictadura del google nos van a cortar en instantes no queda tiempo sí tenemos que terminar Mauro Javi Ana bueno Ana te agradecemos por la entrevista la verdad que muy interesante y el aporte que significa esta investigación a la actualidad del estudio del operativo independencia y de la historia reciente en general obviamente con mis compañeros te agradecemos la participación aquí en Todos los Fuegos y esperemos bueno poder cruzarnos seguir debatiendo y aportando mucho más me quedó una pregunta en el tintero diga no 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 hay tiempo no hay tiempo después te la mando ah bueno 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 les agradezco muchísimo a ustedes el espacio el tiempo y cuando quieran seguimos la charla un gusto cómo no cómo no sí encantado hasta luego esperense que se cortó no pero bueno está en eso antes que se corte te digo el título dime no tiene que ver o sea no tiene explícitamente que ver con el libro pero seguro que sabes lo que quiero qué repercusión tuvo lo de Manchalá tanto en las fuerzas armadas como en la población más o menos en los guerrilleros más o menos conozco un poco más mira yo sé si hay un individuo a mí me ha sorprendido eso que no sé si en general hay una individualización tan concreta de lo de Manchalá San Gabriel también circula en las memorias el alguno otro la cuestión de la hay mucho mito la volteada del helicóptero en fin hay como mucha circulación que no sé si está como tan individualizado como un momento de quiebre ¿viste? esto yo te digo nosotros trabajamos particularmente con sobrevivientes trabajadores campesinos de la zona que a veces no participaban necesariamente no muchos no tenían como mucha vinculación entonces en ese sentido hay como más un registro de que había combates y mucho mito mucho mito por ejemplo que los enfrentamientos eran todos mentiras porque en realidad los milicos se enfrentaban entre ellos esa esclavada que las bajas de los milicos no eran bajas de los milicos sino que eran problemas de pollera y entonces entre ellos se mataban y después decían que eran los subversivos bueno así muchas cosas pero que yo creo que más allá de lo anecdótico tiene que ver con esto que yo les decía la explicación todavía la explicación gira en vacío dentro del marco discursivo de los milicos y entonces si venían a buscar a los subversivos pero al final a nosotros los subversivos no nos hacían nada porque o no estaban o no los veía o si los veían en el arroyito pero no me hacían nada eran buena gente charlaban ¿no? entonces ¿por qué vienen los milicos? y para mí lo que pasa mucho es que la noción sobre toda sobre toda esta otra dimensión de la lucha está como tamizada si querés así si querés decirlo así por por esta este giro en el vacío de por qué nos perseguían a nosotros ¿no? claro bueno ahora sí nos dejaron chau adiós muchas gracias chicos un gusto bueno nos fuimos bueno nos vamos ¿no? sí sí esta chapa inesperada pero bueno nos vamos hasta el próximo sábado con todos los fuegos por Radio Rebelde con Javi Dayana Mauro Daniel y Tutti Cuant chau 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 Gracias.